Hola, hoy te voy a enseñar a hacer una carne molida con papitas y chile colorado con chile guajillo o chile cascabel. Esta carne yo la uso para las gorditas. Vamos a ver el procedimiento. Lo que vamos a necesitar es la carne molida, el chile cascabel o guajillo, las papas, yo voy a usar una libra, yo voy a usar dos papas, pimienta y sal al gusto. Vamos a ver. Vamos a cortar la papita en cuadritos y la vamos a poner al aceite en la sartén. Y después, cuando ya se empiece a cocer un poquito, agregamos la carne para que se empiecen a cocinar juntos. Ponemos nuestro sartén y agregamos aceite suficiente para que empiecen a dorar nuestras papitas. Y las vamos a empezar a cocer un momentito después que ya esté cocidita, más o menos cocidita. Ya después, cuando tú la me más o menos las veas cositas, agregamos la carne. Vamos a empezar a quitarle las colitas al chile y los vamos a poner en agua. Y cuando ya el agua está caliente, que empezó a hervir, le apagas luego, luego. Nada más lo que queremos es que se hagan suavecitos, porque si los dejamos hirviendo, se amargan. Entonces ya sabes que no los vas a poner a hervir, simplemente vamos a dejar que se caliente y ya agarrando calor, no paga. Entonces, ensuaremos muy bien los chiles, porque tienen tierra. Aunque estén empaquetados, tenemos que heladarlos bien. Y ponerlos a calentar para que suavicen. Bueno, ya se empezaron a precocer. Vamos a agregar en un ladito la carne. Y agregamos. Para que se empiece a dorar. O a cocinar. Si es necesario que agregues un poquito de aceite, agregaselo. Para que no se te vaya a empezar a pegar la carne. Vamos a agregar la pimienta. Yo voy a agregar así de pimienta. Según tu gusto, se lo agregas. Voy a agregar un poquito de comino. Comino no lo mencioné. Pero este, este, el comino molido le da muy buen sabor a las comidas. Y se me pasó, disculpen. Pero si lo agregas a la comida. Y agregas tal al gusto. Ya cuando se empieza a ver que ya se empieza a cocer tu carne. La empiezas a revolver con las papas. Para que se empiecen a cocinar parejitas. Entonces, de ahí ya vamos a, a esperar solamente que se empiecen a cocinar. No te despegues porque se te puede dorar mucho la papa. O se te puede pegar la carne. Se te puede dorar mucho. Estate atenta y le dándole un poquito de vuelta. Según como tú vayas viendo que ya se pasó un rato ahí. Le das vuelta para que se vaya cocinando parecido. Por lo pronto, este, ya están nuestros chiles. Ya empezó el agua a calentarse. Ya empezó a hacer bullicio. Vamos a apagarlo porque ya son suficiente calientes. Como para que ya pueda estar un poquito suave. Ahorita se los muestro. Bueno, ya tengo los chiles ya listos. Ya están suavecitos. Los dejé reposar después de que le apagué. Y los vamos a pasar todos a la licuadora. Así. Y vamos a agregar agua de la misma. De esta manera para que se pueda colar. Ahorita que lo colemos. Porque lo vamos a colar después de licuar. Vamos a agregar otra vez comino. El comino es riquísimo. Sal al gusto. Dos ajos. Y vamos a licuar. Ok, ya está bien licuado. Ya tiré todo el agua que tenía aquí. Voy a poner un sedazo. Para poder colar. De esta manera vamos a colar. Y el chilito que quede abajo. Lo que va a quedar. Eso es lo que le vamos a echar a la carne con papitas. Bueno, ya nuestra carne está cocida. Y las papitas hay que agregar el chile que ahorita habíamos hecho colando. Lo habíamos colado. Lo vamos a echar. Y lo vamos a devolver muy bien. Mmm, que rico. Huele bien rico. Y ahorita voy a hacer las gorditas. Para que vean. Qué rico se ve. Ya todo listo. La receta de las gorditas la tengo en otro video. Búsquenla. Y hazlo ya. Para agregar nuestra carnita con papitas y chile colorado. Bueno, este video se los debía, se los debía a todos. Porque hice las gorditas y les comenté que les iba a hacer el video. Y sí lo tenía. Pero por ahí lo perdí. Y me lo pidió Stray 755. Y aquí está como una deuda, una deuda saldada. Y ahorita lo vamos a ver. Ya nuestra carne con papitas ya está lista. Y ahorita nada más vamos a esperar a que salga nuestra gordita. Hazlo ya. Bueno, ya nuestra carne ya terminó de absorber todo el jugo. Y ya está lista para las gorditas. Ya tengo las gorditas en el comal. Mírenla. Vamos a abrir una. Según como ustedes las quieran, como les expliqué en el otro video. Las vamos a abrir nada más hasta aquí, hasta la mitad. Le sacamos el exceso de masa. Si las quieren así ya, de aquí se puede agregar ya la carne. Pero si les gusta con aceite, las pasamos al aceite de esta manera. Bueno, ya le dimos vuelta. Y le vamos a poner de esta manera el aceite que entre y salga. Para que se cocine por dentro. Entonces, lista. Vamos a agarrar una toallita para no quemarnos. Y vamos a agregar la comida. Y así queda nuestra rica gordita. Hazlo ya. Y como les comenté en el otro video, las podemos servir ya directas. Ya después de haberse cocido adentro del comal. Las abrimos así a la mitad. Le sacamos el exceso de masa. Se lo quitamos. Y luego ya podemos agregar nuestra carne. Pueden usar una cuchara chiquita en caso que se les dificulte. Si la cuchara que tienen es muy grande. Pero depende de ustedes. Pero les aconsejo que no quiero que se quemen. Cuídense. Muchas gracias por acompañarme en todo el video. Y pongan un like. Y hazlo ya. Y así quedan nuestras gorditas servidas. Estas dos fueron cocidas nada más. Directas del comal. Pero esta sí la pasamos por el aceite. Entonces de esta manera quedaron chiquísimas. ¡Mmm! ¡Qué rico! Espero que lo disfruten. Como nosotros lo vamos a disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Gracias por verme. Dios los bendiga. ¡Hazlo ya!